¿Qué es lo que hace el Poder Judicial Argentino y qué es lo que hace la Corte Suprema en particular en materia de políticas, en este caso circunscriptas al género, al ayudar a las mujeres de alguna manera? Cada poder del Estado tiene una política de Estado, el Poder Judicial Argentino también la tiene. Para esto, la Corte Suprema no solo, y acá justamente en esta política, es afuera o aparte de las sentencias. Ciertamente que en las sentencias, en todo lo posible, se protege o se trata el caso de las personas vulnerables, pero acá vamos a hablar de la política. Es una política ejecutiva en el mundo de la realidad y no en el mundo de los expedientes. La Corte para esto tiene dos oficinas de la Corte Suprema, con presupuestos judiciales de la propia Corte. Que son la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica. La Oficina de la Mujer es más nueva, surge como consecuencia de la ley de no violencia, o de, digamos, de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces, esta oficina está a cargo de la doctora Carmen Argibay, la Corte Suprema Argentina. Somos siete jueces, de los cuales somos dos mujeres y cinco varones. Bueno, la doctora Argibay y yo. La doctora Argibay tiene a su cargo la Oficina de la Mujer, yo la de violencia doméstica. Pero, básicamente, lo que se está haciendo es la capacitación en género. En todos los tribunales del país, y esto tanto nacionales como provinciales, porque la Corte es federal, pero en este aspecto, bueno, en principio todos los tribunales provinciales han aceptado estas políticas y entonces se hace capacitación, bueno, capacitación para lo cual cuenta con colaboración de las Naciones Unidas, con un protocolo especial y además se capacitan capacitadores. Por otro lado, está la Oficina de Violencia Doméstica, que, bueno, está a cargo mío. Esta oficina ha sido diseñada por un grupo de jueces y juezas, defensores, una médica forense. Bueno, directamente atiende al público. O sea, es un grupo de expertos, de peritos. Hubo una convocatoria pública, se presentaron 1.600 profesionales, de los cuales elegimos, bueno, primero 56, ahora se ha ido ampliando un poquito, pero básicamente toda la oficina tiene 90 personas, más o menos, de los cuales, bueno, hay algunos administrativos, la mayor parte profesionales. Esta oficina, entonces, funciona como grupo de expertos para colaborar con los jueces y lo más importante, creo, como servicio de acceso a justicia es que a la mañana, a la tarde y a la noche, todos los días de la semana y del fin de semana, feriado, llueve o truena, está abierta la oficina, es como un negocio a la calle, o sea, se entra como si fuera uno entra a un negocio, hay una sala de espera con unos bancos, pero bueno, un mostrador, donde la persona que es víctima de violencia doméstica entra y explica lo que le pasa, bueno, en este primer escala están los administrativos, pero en realidad, aún en estos puestos no profesionales, la verdad es que nosotros, como en el concurso teníamos tanta gente, algunos que no llegaron, digamos, estaban muy buenos, la verdad que de 1600 había, no sé, un montón que podrían haber calificado, pero bueno, había que elegir. Y entonces algunos han quedado como, y son asistentes sociales, psicólogos que están, o abogados, en los puestos administrativos también. En definitiva, este primer grupo ve si el caso corresponde o no, si es, por ejemplo, si es de la, bueno, porque tenemos gente de la ciudad de Buenos Aires, o si el caso realmente es o no, de violencia doméstica, y es atendido entonces, pasa al equipo. Como esto se atiende 24 horas, todo el tiempo, y no de guardia pasiva, activos, ahí en la oficina, tenemos todo el tiempo médicos, abogados, asistencias sociales y psicólogos. El médico está en el consultorio, el médico está para constatar los aspectos, bueno, físicos, eventualmente también con el interrogatorio pertinente. Quiero aclarar que en el 70% de los 18.000 casos que hemos tenido, se han constatado lesiones físicas de distinto nivel, de distinta envergadura, pero para ver que acá no es, como diríamos acá, no es verso. No es que la gente viene a hacer una denuncia para ver si puede conseguir una pronta o más rápida exclusión del hogar o algo así. No, los que vienen, en el 70% de los casos, tienen lesiones físicas comprobadas, con fotos, con constatación. Esto ya sirve para el juzgado. Recordemos que normalmente, para cuando en un juzgado lo llaman, no siendo lesiones muy graves, siendo magulladuras, chichones, tirones, raspaduras, para cuando los revisan los médicos, realmente no tienen nada, o por lo menos no tienen nada que pueda relacionarse con un hecho de violencia doméstica. Y ahí nomás se hace el informe de riesgo. Una de las razones para la creación de la oficina es que el informe de riesgo tardaba tres y cuatro meses. Como tardaba tres o cuatro meses y la persona, la violencia y la emergencia la tienen en este momento, los jueces, en realidad, decidían a ciegas. O dictaban o no dictaban una medida, pero lo hacían, bueno, con la propia experiencia, algún asistente social del juzgado, pero realmente sin un real informe técnico o profesional. Y ahí, dentro, esto es importante también, la Defensoría Oficial de la Nación, en un convenio con nosotros, ha destacado defensores públicos. Tenemos defensor civil, penal y de género. Y estos defensores se los puede consultar antes de entrar a hacer la entrevista con los profesionales o después. Y en casos de emergencia presentan escritos, alguna apelación, lo que haga falta. Y aparte, bueno, ahí está, digamos, toda una comunicación, redes con los servicios jurídicos gratuitos. Uno de ellos, por ejemplo, el de esta Facultad de Derecho, que trabaja en tribunales, con alguna parte más especializada, ¿no? O ciertamente que en estos casos no hay atención por la parte de los alumnos. Es un tema muy difícil, bueno, también con servicios de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Con toda la red hospitalaria, con el refugio de la ciudad, donde viene la policía, antes la federal, ahora la metropolitana, para llevar a las víctimas. Bueno, hay toda una red donde la víctima, una vez traída acá, si va a cualquiera de las 53 comisarías, en principio salgo, bueno, algún novato que esté en el mostrador de la comisaría, que no falta, pero en principio de las 53 comisarías mandan el caso, la víctima, a la oficina. Si no puede ir por sus propios medios, se llama, o en otros casos también desde las casas, a la brigada del Ministerio de Justicia, tiene una brigada móvil, que también es personal policial y algunos profesionales del ministerio, que llevan a la víctima, ¿no es cierto?, a la oficina y eventualmente a los hospitales, etcétera. Bueno, todo esto está organizado de manera tal que con un consentimiento informado, cuando la víctima sepa qué puede hacer o no, cuando el caso es de, digamos, hay delito grave o sobre todo cuando hay cuestiones con menores en juego, bueno, se hace. Nosotros hemos atendido, como digo, 18.000 casos en un poco más de dos años y medio, además de otras más o menos 11 o 12.000 consultas informativas, que quiere decir casos donde vienen a informarse pero no pasan al equipo. Pero bueno, el 80% de los casos son víctimas mujeres, el 20 varones. Ahora, de los varones, el 75% son niños, con lo cual varones mayores hay un 5% y los demás son, bueno, mujeres o niños y niñas. De estos casos, digamos, la violencia se puede ser física, psicológica, bueno, económica y sexual. La física es 70%, la psicológica es 90 y pico. Ciertamente que esto no suma a 100 porque, digamos, generalmente se sufren violencias combinadas. Hay más o menos un 30% de violencia económica y un 14 o 11 de violencia sexual. También vemos los barrios, esto es muy importante, los barrios y la situación sociocultural. La mayor parte o más de la mitad de la gente que viene y que es atendida por la oficina tiene escuela secundaria completa o incompleta. Solo hay menos de un 1% de analfabetos. Esto de la escuela secundaria completa o incompleta y muchos casos de educación universitaria, justamente como el caso de María de Peña inclusive, da muestra y tira por tierra todos los prejuicios que siguen existiendo de que esto es cuestión de gente pobre, de gente bruta, de gente marginal, ignorante, etc. Esto pasa en todos los niveles, todos los niveles. En cuanto a la violencia, que la tomamos como alta y altísima, media y baja o sin riesgo, hay más o menos un 10% de casos sin riesgo. Sin riesgo no quiere decir que no haya violencia doméstica, pero bueno, no hay riesgo actual. Pero bueno, más de la mitad de los casos tienen riesgo alto o altísimo. Esta caracterización hace que puedan los jueces tener una evaluación con un relato, como digo, profesionales muy calificados, muy seleccionados después de convocatoria pública y por un concurso hecho donde estaban los decanos de las diversas facultades, enviaron a algún experto que nosotros pedimos, o sea, con gente totalmente de afuera de la oficina. Bueno, algún camarista civil y penal se eligió por las cámaras para la parte de abogados. Pero bueno, en definitiva, esta evaluación es utilizada por los jueces para en manera inmediata tomar una medida. Ahora, en menos de 24 horas y a veces en una hora puede haber una medida cautelar por parte de un juez. Además, una de las cosas más importantes es que la existencia de la oficina, la presencia de la oficina, que ésta sea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haya cambiado el lenguaje, especialmente en los medios de comunicación. El lenguaje de los medios en este último año, dos años, ha cambiado totalmente porque los casos de violencia doméstica se los llama de violencia doméstica y no que la quería tanto porque la mató, en un ataque de celos la tiró por la ventana. No, esto se acabó. Ahora se trata de la violencia doméstica como lo que es. Toda la gente empieza a saber lo que es, aunque se oculte. Pero bueno, lo cierto es que ahora ya hay una conciencia social. Una de las cosas más importantes, aparte de la atención directa, como digo, de las víctimas, una de las cosas más importantes es el conocimiento público, la divulgación y la sensibilización sobre esta temática. Como el país es federal y como la Corte es federal, nosotros además firmamos, yo firmé el convenio, con las 23 Cortes Provinciales y ya se han abierto tres oficinas de violencia doméstica en el interior del país. Nuestra, bueno, ha concientizado y también los otros poderes tienen que tener más claro que no es el Poder Judicial solo el que debería ocuparse. ¿Será misión de la Corte tener una oficina de violencia doméstica? Y tal vez no, pero si no lo hace nadie, lo tenemos que hacer nosotros, porque nosotros tenemos que dar acceso a justicia, no solo en los expedientes. Los jueces tenemos claro que no somos solamente máquinas de dictar sentencias, no somos solamente para atender casos en expedientes. El Poder Judicial argentino, latinoamericano, de todos lados, debe ocuparse de más cosas que ver expedientes en los casos que ya vienen, porque los que vienen es gente que ya de alguna manera, bueno, tiene abogado, ha logrado algún mínimo, tiene algún modo de ya haber empezado a recorrer los recovecos del sistema. La gente vulnerable no tiene esa posibilidad, no tiene esa posibilidad. Entonces tenemos que ofrecerla. Y esto es lo que con estas políticas de Estado del Poder Judicial ofrece la Corte Suprema Argentina o en realidad todos los jueces argentinos. Gracias. 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 Gracias.